bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal señoras y señores como están mi gente todo bien pues yo aquí feliz trayéndoles un nuevo tutorial de cómo instalar la liga mayor de fútbol año 2022-2023 ok no lo había publicado antes porque me estaba esperando a que terminara la pretemporada pues para así ya establecer los jugadores que estarán en cada equipo porque yo ponía un jugador en un equipo y al día siguiente sale que otro equipo la fichó y así pero era un desorden entonces me esperé hasta que empezara la temporada y como ya inició pues nada aquí les traigo el tutorial también otra otra sorpresa que me lleve es que varios equipos cambiaron su uniforme desde la jornada 1 y pues va a tocar crear otra vez los uniformes por eso será al pasar con el tiempo ahorita le voy a traer como la temporada 2022 si la la el anterior apertura 2022 para que me entiendan son esos uniformes y son esos jugadores bueno son los jugadores que están también en esta clausura 2023 pero igual simplemente los uniformes son los de la apertura 2022 con las plantillas de clausura 2023 para que me entiendan así que antes de empezar voy a explicar que habrá dos formas de cómo instalar el archivo el option file la primera será para los que tienen la PES 20 como yo que esa será la manera más fácil y la segunda forma son para las personas que no tienen la PES 2020 pero tienen una PES que tiene el menú de importar y exportar imágenes así que vamos a empezar primero con la primera opción para los que tienen la PES 2020 nos vamos al menú de edición obviamente importar exportar aquí pues como ya les expliqué tienen que haber descargado el archivo tienen que haber descomprimido el archivo en una pc en una computadora copian la carpeta web es a una usb cuando ya la tengan copiada insertan su usb a la play y ahora si nos vamos aquí a importar exportar vamos a importar primero el campeonato ok nos vamos a la memoria les tiene que obedecer su memoria y lo seleccionan y buscan este archivo la lmf 2023 puntos ser la seleccionan le ponen el ahí el chequecito nos vamos a opciones detalladas y le damos aquí en sobre escribir archivos de imagen con el mismo nombre y le dan ok yo como ya lo tengo instalado pero para que lo vuelvo a instalar bueno le veamos ahí no importa ahí están los archivos se han completado eso te va a salir y van a cargar las imágenes ya cuando tengas el campeonato importado ahora vamos a importar los equipos ok lo mismo seleccionas la memoria y aquí pues tienes que seleccionar a todos los equipos a ti te van a aparecer todas así que le das el botón de cuadro y se te van a seleccionar todos automáticamente yo como aquí tengo estos más pues a ti no te van a aparecer esto sólo van a aparecer estos de aquí esto de aquí nada más los que están en minúsculas son los equipos de primera si los primeros equipos de primera división y los que están mayúsculas son los equipos de segunda para que para que te des cuenta si ya seleccionado todo le das en ir opción detalladas le das en aplicar datos y plantillas y sobre escribir la imagen con el mismo nombre aquí si no le doy ok porque se me van a instalar todos los otros equipos que tengo ahí y pues eso no quiero ok entonces si aplicar datos sobre escribir archivos y le dan ok y listo para los que tengan la pp 20 eso sería todo si se fijan se van a los equipos les va a aparecer completamente esto liga mayor de fútbol salvadoreña y les van a aparecer los equipos que están aquí que son 14 equipos el santa tecla el deportivo el firpo el jocoro platense muy menú charlatonango para dragona y la marte alianza metapan y destroyer ok y pues aquí les va a aparecer los de segunda en estos espacios de aquí tenemos al intercibar el huayúa al fuerte san francisco el balboa al marte al once lobos al vencedor al titán al son zonate al vista hermosa al juventud independiente al independiente de san vicente al once municipal y tenemos al pasaquina ok y listo ya tienes ahí completo con creo que se te va a instalar automáticamente los uniformes y todo lo demás así que para las que estén en la pp 2020 aquí termina el tutorial ahora le voy a enseñar para los que no tienen la pp 2020 cómo van a instalar todo desde ya te digo que si no tienes la pp 20 las plantillas de los equipos es decir con los jugadores que están de hecho te voy a enseñar una plantilla o sea como está ahorita de jugadores estaba señalada el faz como pueden ver está la mayoría de los jugadores que están actualmente la plantilla completa al igual que en el águila también tenemos ahí dos completos en el alianza también si tienen si no tienes la pp 2020 no se te van a instalar las plantillas desde ya te digo sólo se te van a instalar los uniformes los escudos los patrocinadores los estadios las imágenes de los de test los técnicos y otras cosas más aquí lo mismo nos vamos a importar imágenes si vámonos primero a importar los uniformes ok seleccionas tu memoria nos vamos aquí a importar sección de imágenes o si tú quieres si te va a ver de verdad si te da flojera seleccionar solamente los uniformes pues le das a importar todas las imágenes y se te van a importar todas las imágenes de los patrocinadores de los uniformes y todo pues para la sección de uniformes y se te va a ver un desorden así que yo te recomiendo que selecciones solamente los uniformes para tener obviamente un control por ejemplo aquí tenemos el del águila aquí están los tres portero visitante y el local el chalate aquí está el atlético balboa también aquí aquí tenemos los de dragón el del faz todos los que están todos 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 los seleccionas ya cuando tengas todos seleccionados le das aquí en sobre escribir archivo con el mismo nombre y le das ok y le importas ok ya cuando hayas importado los uniformes ahora vamos a importar los emblemas los escudos aquí tenemos uno aquí está el del deportivo el del dragón el de los 11 lobos aquí tengo las de la kingsley que si no has visto el vídeo pues ahí está para que lo vea así que es instalar también eso porque está bastante bien ya vamos a hacer una serie con eso con la kingsley y pues va buscando los escudos que de hecho aquí está por nombres ahí el chalate nango este no tiene nombre del águila aquí está el de vencedor faz firpo y ya cuando tengas todos los emblemas seleccionados lo mismo sobre escribir archivos y le das en ok y le importas luego importas el emblema del campeonato que creo que por aquí está aquí está si le importas también está creo que de la copa presidente para que le importe de una vez vamos a buscar aquí estamos en el número 2 hay que buscar la letra c aquí está copa el salvador y le importas y si no quieres esa pues también puedes importar esta también que también está bastante bien importas ya habían importado los campeonatos también puedes importar las fotos de los técnicos si tú quieres tenerlo ahí completo si no quieres tenerlo completo pues no le importes y déjalo así en blanco pero aquí está por ejemplo aquí está el Atlético Marte creo que por aquí estaba el del águila por aquí te salen con el nombre del equipo te suele primero por ejemplo Atlético Marte o te sale el nombre del técnico de primero quiero ver aquí está Dawson Prado, Edgar Enrique, Eduardo Lara, tenemos a Ernesto Corti aquí ya ves también están las imágenes de los estadios de la mayoría de los estadios aquí tenemos Alejo Coro, Ale Firpo y los seleccionas sobre escribir archivos y los importas lo mismo las imágenes del estadio seleccionas importas y también con los logos de los patrocinadores le importas todo aquí está uno cuando veas logos aquí está otro de pexi ahí vas a ver un montón de logos de empresas de restaurantes que son los patrocinadores aquí estamos en la sección de uniformes si bajas más aquí están aparecen bastantes aquí tenemos una cooperativa ahí bimbo, Boston, Cachorra, Cetron, aquí tenemos un montón de pasiones de diversas, hay como más de 50 y por qué hay que importar todo? si tú quieres tenerlo bien ahí pues como un equipo de verdad así como lo tengo yo te voy a enseñar como lo tengo yo para que veas como queda, ya cuando digas importado todas las imágenes pues te vienes ahora sí, te vienes equipos seleccionas esta la que está abajo de la liga BetPlay y mayor que es la de Colombia te pones aquí que es la que se puede editar, la que puedes editar todos los aspectos y vamos a seleccionar por ejemplo el Fuzz aquí no te va a aparecer el nombre de Fuzz, tú tendrás que hacerlo manualmente, tú te vienes aquí, le cambias el nombre y le pones C de Fuzz aquí también le pones Fuzz de avivatura y le cambias el escudo, aquí te permite cargar una imagen y buscas aquí el escudo del Fuzz seleccionas, ok, seleccionas y ahí te va a aparecer ya, el del equipo le pones un color obviamente, ahí el uniforme, nos vamos a imágenes, nos vamos a primer uniforme, como pueden ver aquí está un ejemplo de cómo están los uniformes este, como pueden ver es el uniforme actual, es de la cláusula 2023 con ya segmento fortaleza como patrocinador tú vienes aquí a pegar imagen, le das aquí uniforme G porque ahí vas a importar los uniformes y buscas el uniforme del Fuzz aquí está 2023 Fuzz, seleccionas y ya te va a cargar el uniforme, lo único que te queda es irte a estampado y configurarle ahí el número con el color, te puedes cambiar el tamaño o así o así al igual que el número del pantalón y listo y así vas a hacer con todos, vas a abrir el segundo uniforme, que aquí está también el segundo uniforme para que lo vean vas a pegar imagen, buscar el nombre, Fuzz 2023, ahí está, seleccionas y otra vez te vas a estampados, le cambias, le modificas los números y todo eso al igual que con el portero, aquí está el uniforme de portero del Fuzz así para que vean y lo mismo, pegar imagen, seleccionas, le cambias el estampado y listo aquí pues tú también le puedes cambiar el director técnico solo que eso tenemos que hacerlo aparte para cambiarle la imagen y el nombre pero si se puede, los números, le cambias el número a cada jugador aquí por ejemplo yo creo que asistan actualmente aunque ahorita me estoy fijando que en el partido de ayer el señor Blackboard tiene el número 25, si no me equivoco, este lo vamos a poner el número 27, ahí le cambias, le puedes cambiar la alineación, ahí yo lo tengo así pero también se puede cambiar el estadio de local, ahí le pones el estadio, este es el número 23 para el kit TENI, ese es el más parecido del kit local el equipo rival, pues le selecciona a su rival y todo eso la bandera, que aquí pues le pones las frases de las barras ahí turba roja, armenis, sostenia, son las pocas que tiene y en los colaboradores oficiales es donde debemos de poner los patrocinadores y por qué es obligatorio poner los patrocinadores porque al momento de jugar una liga master te va a aparecer en las entrevistas y todo eso los fondos con los patrocinadores y queda más realista al momento de jugarlo y la verdad que queda bastante bien señores, para que se los niegue y así como hice aquí con el fan vamos a hacer con todos los equipos de aquí, de la liga ahora, si tú no quieres hacerlo con la liga de segunda pues no lo hagas, simplemente hazlo con los equipos que te gustaría tener en la primera división por ejemplo, puedes quitar al destroyer y puedes poner aquí por ejemplo al vista hermosa, no sé ahí, y volver a los tiempos tan daños, puede ser pero así va a tocar señores es el proceso más largo sí, pero si yo lo hice así, pues ustedes también pueden sí, ustedes también pueden y así se instala fácilmente bueno, no fácilmente para los que no tienen la P2020 solamente para los que tienen la P2020 es fácil pero sí, así se instala este el archivo de la liga PES la liga PES, perdón, de la liga mayor de fútbol apertura y clausura 2023 así que ahorita voy a probar un partido para que vean cómo se ve en el juego o sea, en game y pues nada, ahorita les enseño el resultado y espero les haya gustado chao y Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo. Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. Ranciano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!